Hola, 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 ¿cómo anda gente? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Será que los integrantes del Team 320 crearon otro team? Hace un momento en el directo de Nascar y estaban hablando los chicos, y pues, ellos van a seguir jugando 4 vs 4. Por ahí preguntaba a Tamagotchi recién si iban a haber versus, al parecer se acabó el negocio de los versus de Tamagotchi. ¿Volverá CJ Renacido o saldrá el Team Noches? De los integrantes del Team 320 ya disuelto. Todo esto, amigos, y mucho más va a estar aquí en esta información. Además de que Celica reta a Bebecito a un PVP por 20 mil diamantes. Vamos a escuchar para que ustedes lo vean. PVP por 20 mil diamantes. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué dices? Amigo, ¿qué haces tú aquí, Bebecito? Mira, crack, vamos a dejar nuestras diferencias en ese PVP, ¿vale? Vamos a dejar las cosas ya, vamos a estar relajados, vamos a ir chill. Déjame decirte una cosa, nada de 5 mil diamantes. ¿20 mil diamantes o se te arruga? Cuéntame, 20 mil diamantes, 7 rondas, posible revancha también. Por si quieres te doy la opción de una revancha. Pero amigo, dile a tu Pokémon que se prenda insano. Y como les he dicho a todos, dime la hora, el día y el momento que allí va a estar la sala. Y va a estar todo nice. Y que salga y que pase lo que tenga que pasar. Pero nada de 5 mil, 20 mil diamantes. ¿Sí o no? 20 mil diamantes, ahí lo tiene Selly carretando a Bebecito por 20 mil diamantes. Además de esto, gente, toda la gente está esperando la respuesta de los chicos del Team 320. Que al parecer les importó poco que se deshacera el team. Y están terminando de cuadrar si de pronto saldrá otra vez CJ Renacido o llegará otro team. ¡Suscríbete al canal!